Hola chicos, hola chicas, espero que todo el mundo bien por allá, donde quiera que se encuentren, aquí Jorge y vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado acerca del final de 2012. La última vez, si mal no recuerdo, estuvimos trabajando un poco en el score y en cómo poner todas estas cosas en nuestro score. Ya listo, creo que no habíamos puesto ninguna notas y eso lo vamos a hacer hoy. Si no has visto, los otros dos tutoriales están aquí en el website, están en YouTube y los puedes encontrar. Lo que hicimos fue actualizar el score y poner todos los detalles del score, todos los detalles del engraving. Eso fue todo lo que hicimos, nada más. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de cómo vamos a poner nuestras notas en el score. Para este demo voy a utilizar una canción que estoy preparando para la iglesia, para el ministerio de los jóvenes. Se llama Hold Nothing Back. Aquí vas a ver que simplemente tengo el score empezado y no he trabajado nada. Este es el Score Manager y no he trabajado nada. Simplemente puse todo lo que lleva el score y no he hecho nada del engraving. Y voy a comenzar a poner notas. Entonces, este tema empieza con un pequeño solo de la guitarra y las notas son en eighth notes, que son corcheas. Y tenemos varias maneras de hacerlo. Bueno, esta ventanita que está aquí, el Simple Entry Palette, aquí tenemos todas nuestras notas. Desde la redonda, la blanca, la negra, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas y todas las alteraciones que podemos hacer. Esto es para cambiar los tonos, esto es para borrar, lógicamente. Y las notas las vamos a escoger. Las podemos escoger aquí con el mouse. Y la forma, una de las formas, no voy a decir si es la más sencilla o no, porque todo va a depender de cómo quieras trabajar. Pero una de las maneras de hacerlo, para decirlo así, es simplemente agarramos la nota, venimos a la partichela, en este caso, y vamos a copiar. Simplemente estoy dando clic en la nota que quiero. En este caso, sol, sol, fa, sol, do, 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 do. ¿Ok? Sol, sol, fa, sol, sol Aquí me equivoqué en una nota, perfecto Cuando te equivocas en una nota Pues varias maneras otra vez de hacerlo Como estamos utilizando el mouse Podemos volver a la nota Y dejando el mouse, el click puesto Simplemente vamos a subir y bajar Y lo vamos a llevar a donde queremos Sol, sol, fa, sol, sol, do, do, do Y esa es mi primer compás El segundo compás repite exactamente lo mismo ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos volver a escribir Sol, sol, fa, sol, sol, do, do, do O simplemente con nuestra tecla de escape Le doy dos veces Para seleccionar esta herramienta Que es el Selection Tool Y puedo hacer varias cosas Puedo agarrar este primer compás Darle Copy and Paste Que es Apple C o Control C Seleccionar acá Y entonces pegar Voy a borrar eso Puedo seleccionarlo Darle otra vez al mouse Y hacerle Drag Y ves como él me va a abrir esta cajilla O esta cajita aquí Me puso aquí Y puedo simplemente botarlo allá Esa es otra manera de hacerlo Dos maneras de copiar lo mismo Claro, lógicamente me está copiando todo Entonces tenemos que seleccionar aquí El negra es igual a 144 Y borrarlo Y ahora tenemos una copia exacta Sol, sol, fa, sol, sol, do, do, do Sol, sol, fa, sol, sol, do, do, do Bien Entonces las próximas notas serían Re, 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 re Re, si, si, si Entonces para copiar eso Nuevamente Podemos seleccionar acá Y simplemente ir aquí Y comenzar a copiar Pero esta vez lo quiero hacer diferente Nuevamente Escape dos veces Estoy en el Selection Tool Si tienes un teclado Que tiene Los números O el numeric keypad Como se conoce El teclado a mano derecha Cuando tú seleccionas Digamos el número uno Y estás aquí En esta herramienta Que es la de las notas Y selecciona el número uno ¿Ves cómo seleccionó la semifusa? Número dos Número tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me da aquí ¿Ves? Entonces con los números Podemos ir seleccionando las notas En este caso Yo quiero el cuatro Que son las corcheas Y ahora tengo muchas opciones Ahora puedo ir Con mi flechita De adelante hacia atrás Llegar hasta aquí Y puedo Hacia arriba y hacia abajo Colocar las notas Que quiera Yo sé que es un re Entonces puedo dar Puedo colocar en re Y con la tecla de return ¿Ves? Puedo hacer eso También puedo hacerlo Con el nombre de las notas Por ejemplo Si yo quiero colocar un si Puedo dar la letra b Me va a colocar un si Si quiero colocar un do La letra c Si quiero colocar un re La letra d Recuerda que están todas en inglés Entonces Voy a seleccionar Para borrar y decirte Do es se Re es la de Mi es la e Fa es la efe Sol es la g La es la letra a Si es la letra b Perfecto Bien Ya tenemos todas nuestras notas Que las podemos colocar así Otra manera que podemos también hacer Un poquito más avanzada Digamos que Quiero poner dos notas a la vez Un re Y un fa Entonces puedo colocar el re Con la letra d Y puedo colocar El fa Que sería una tercera arriba Con el número tres Digamos que quiero una cuarta arriba Ahora me coloco una cuarta arriba del fa Y me dio el acorde de si Re Fa sostenido Si Re sostenido Fa sostenido Si Ok Así que Aquí tenemos Las diferentes maneras De como Escribir Y como poner Las notas En Tu particella En el score Bien Si tienes Alguna pregunta Algún consejo Alguna duda No dejes de escribirme Me puedes escribir A mi dirección de correo La vas a ver aquí abajo M E Arroba Jorge Silvestrini Punto com Puedes también dejar Un comentario En el video O en el blog O Me puedes conseguir En mi twitter Arroba J Silvestrini Espero escuchar de ti pronto Y quédate pegadito Por aquí Para los próximos Tutoriales Que vienen Bien pronto Paso Música Gracias por ver el video.